El objetivo de esta charla, como de todas las charlas que hemos hecho, es la concientización del autismo. Fumos convocados a distintos profesionales, como todos saben, y bueno, ahora le tocó al equipo intercipinario del Hospital Cura de Olavarría, y la chica ahora le va a contar un poquito cómo se sintieron en la charla y lo que les contaron al público. Bueno, empecemos. Bueno. Por tu parte. Bueno, sí, en realidad nosotros estamos sumamente agradecidos por la invitación, la verdad que fue un desafío estar acá, pero muy contentas. Consideramos que las prácticas en concientización son muy importantes, la población en general está buena que sepa de qué se habla cuando se habla de autismo, y porque en realidad pensamos que las prácticas de detección temprana están buenas, entonces lo que hacemos en estos encuentros es hablar de autismo en general, de signos de alerta, y para que cada uno desde su lugar tenga herramientas para la detección. La jornada fue reinteresante, el grupo me parece súper ameno, nos dieron una linda bienvenida, la verdad que hicimos una presentación de lo que es nuestro dispositivo de atención en Olavarría, y después se dio lugar al espacio de preguntas, que también preguntas muy interesantes, que incluso nos ayudaron a contar cosas que no habíamos incluido en la presentación. Normal de la gente, ¿sabe lo que es el autismo? Bueno, yo creo que en la actualidad cada vez se está haciendo mayor difusión, más allá del autismo y en general de la neurodiversidad, de la singularidad de cada uno y el conocimiento, y yo creo que está en azul por lo menos, son los papás los que lograron como esta movida de que cada vez se conozca más. En todo el país hay mucha movida, hay en generar espacios para concientizar, y porque esto que manifestaba María, o sea, el conocer permite poder detectar, poder comprender al otro, si uno sabe cuál es la diferencia o qué es lo que le está pasando, uno lo puede acompañar diferente. Entonces creo que el autismo cada vez se está conociendo más y de neurodiversidad en general, ¿no? De cada uno su forma de vivir y de ver el mundo y de relacionarse. Entonces, en Olavarría lo que contábamos por ahí en el inicio de la charla es esto, surgió como este movimiento de concientizar en relación a promover la detección temprana y la intervención desde grupos de profesionales. Y bueno, en azul la movida, y esto es súper rico, surgió desde los papás. Como cualquier movimiento de generar nuevos conocimientos, investigación, puede surgir de profesionales o papás o en equipo. Así que acá vinimos a contar nuestra experiencia desde Olavarría y a sumar para que en azul se sigan sumando cosas. Desde la ignorancia, ¿qué es autismo y qué es neurodiversidad? Ajá. A ver, en relación al autismo y a la neurodiversidad, lo que se considera en realidad en la neurodiversidad tiene que ver con que todos los individuos en general, en lo que es nuestro desarrollo, es diferente. La manera en que nos vinculamos, que percibimos el mundo, lo que recibimos del entorno, cómo procesamos la información, nos hace ser seres únicos. Por ahí hay veces que se habla de lo que tiene que ver con lo normotípico, lo esperable, ¿sí? Y muchas veces cuando una persona es singular, se piensa que se patologiza, ¿no? Porque ser pocos de que procesan la información de esa manera, se piensa como patológico. Ahora cuando hablamos de autismo, hablamos de condición. En esto de la neurodiversidad y de la condición del espectro autista, se habla ahora más que de autismo, ¿sí? Sino que tiene que ver con una condición y una forma de vivir el individuo. Y lo que genera la concientización es conocer cómo personas diferentes procesan, viven, se relacionan y poder acompañarlos y mejorar su calidad de vida. ¿Cómo se comporta la sociedad con respecto a un chico autista, teniendo en cuenta que a veces sufre de los ruidos, por ejemplo? Bueno, eso va a depender siempre del perfil de cada niño. O sea, lo que hablaba Euge, o sea, cuando pensamos en autismo, el mayor desafío va a ser en todo lo que hace a lo social y comunicacional, ¿sí? Entonces, en relación a esto, por ahí nos encontramos, por ahí la sociedad. A ver, generalmente cuando la gente no sabe, desconoce de alguna problemática, teme. Entonces, por lo general, hacen prácticas que fomentan la exclusión. Entonces, lo que nosotros intentamos es transmitir que, por ejemplo, si hay un niño que tiene hipersensibilidad, que es la terapista ocupacional, a los ruidos, entonces va a responder de una forma que nosotros no esperamos. Por ejemplo, a mí me molesta un ruido y yo puedo tener mis recursos mentales y, bueno, de lo que vaya desarrollando en mi vida para regularme y, bueno, decir, bueno, por ahí, ah, puedo irme. Bueno, los chicos cuando tienen esa invasión de algo a nivel sensorial, no es algo que es algo menor y que uno se puede poner a pensar, no, es una invasión muy grande. Entonces, lo que intentamos hacer en ese momento es explicarles que ese chico no está haciendo un capricho, no está haciendo un borrinche, no está haciendo eso porque es un malcriado, que es lo que la sociedad suele decodificar, sino que es porque tiene el desafío específico de convivir con ese ruido. Por eso hay mucha movida. Por ejemplo, hay papás que están haciendo una movida muy importante con esto de la prohibición de la pirotecnia, generalmente con este perfil sensorial, cuando hay una hipersensibilidad a estos sonidos, porque la pasan muy mal, muy mal.